El mundo parece ir cada vez más rápido y para seguirle ritmo debemos exigirnos mucho más. Aprender las cosas en menos tiempo. Recuperarnos de las caídas. Dar la vuelta a cualquier situación con la buena energía de Pasta en la Muñeca. Tú puedes darlo todo cada día y con una sonrisa alegrar a un país entero. Soy Caterina Ibargón. Colombia y Pasta en la Muñeca son mi familia. Aliméntate bien con Pasta en la Muñeca. Energía de la buena. HB. Queremos seguir siendo parte de tu vida. HB. Queremos seguir siendo parte de tu vida.